¿Y qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! ¿Y qué pasa fanboys de Nintendo? ¡Boo! Y es que este vídeo va dedicado a los dos bandos, ¿vale? Y es que resulta que Nintendo se va a ir a la mierda por copiar las mierdas de políticas que tiene Sony. Y es que a día de hoy está muy mal, ¿vale? Hablar mal de Nintendo, claro. Ahora como Nintendo Switch está de moda, pues claro, todos los youtubers tiran flores a Nintendo Switch, que si todos los juegos son los mejores para jugar en Nintendo Switch y todo, pero claro, ¿alguien se ha parado a pensar en que Nintendo está copiando las mierdas de políticas de Sony? No sé si alguien se ha parado a pensarlo, pero aquí estoy yo para contar la verdad. Y es que claro, vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a recordar las prácticas de las dos compañías, tanto de Sony como de Nintendo. Tenemos que recordar que PlayStation, ¿vale? En la PlayStation 2 los juegos eran retrocompatibles con la PlayStation 1. En la PlayStation 3 los juegos eran retrocompatibles con los juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Y sí, había un modelo de PlayStation 3 que era el modelo llamado de 60 GB que era retrocompatible con los juegos tanto de PS2 con los de PS1. ¿Qué pasó? Que Sony vio la gallina de los huevos de oro con el tema de los remasteres, ¿no? Bien, vale. Pues veamos que Nintendo, claro, Nintendo con la Wii, ¿vale? Era la Wii y la retrocompatible con los juegos de Nintendo GameCube y luego la Wii U y la retrocompatible con los juegos de la Wii, ¿vale? ¿Hasta ahí todo correcto? Vale, sigamos. El online de PlayStation 3 era totalmente gratuito. Recuerdo que en PlayStation 2 también había online. No sé si alguien lo sabe, pero en PlayStation 2 ya se podía jugar online. Y también era totalmente gratis jugar online. Vale, echemos el tiempo un poco para atrás. Y entonces, ¿qué pasa? Con la Wii, ¿vale? Con la Wii era totalmente gratis para jugar online. Y con la Wii U, más de lo mismo. Era totalmente gratis poder jugar online. Vale, continuemos. ¿Qué pasó? PlayStation 4, salió PlayStation 4. Y entonces, puso el online de pago. Quitó toda la retrocompatibilidad que había. Y si querías jugar a un juego de anteriores generaciones, ya sea de PlayStation 3 o de PlayStation 2, pues lo tenías que comprar a través de la AStore. Y eso, algunos de los juegos, no todos los juegos, obviamente. Eso, hablando de Sony. Y obviamente, Sony puso el online de pago. Un online de pago, por cierto, que es una atlética porquería. Pues bien, Sony, mejor dicho, Nintendo, ¿qué ha hecho? Vamos a copiarnos de la peor compañía, ¿vale? De la peor compañía que trata a sus usuarios. En vez de copiarse de Microsoft, que es la compañía que mejor cuida a sus usuarios, pues al igual como a Sony, a Nintendo también le gusta el dinero. Entonces, ¿qué han pensado? Pues vamos a hacer lo mismo que Sony. Le quitamos toda la retrocompatibilidad que teníamos en las anteriores consolas. En Nintendo Switch no va a haber ninguna retrocompatibilidad. Y a la vez vamos a poner, por primera vez en nuestra historia, online de pago. Un online de pago que va a ser de lo peor en Nintendo Switch. Ya que, por ejemplo, no va a tener servidores dedicados. Muy bien, en Nintendo. Luego, por ejemplo, tampoco tendrá chat de voz. O sea, es increíble. Vas a tener que pagar un online de pago para jugar a los juegos online de Nintendo y no vas a poder tener chat de voz para hablar con tus colegas, lo que me parece totalmente lamentable las políticas que tiene Nintendo. Y luego, por otra parte, pues te van a regalar juegos. Pero te van a regalar juegos, ¿vale? Así como hace Sony del PS Plus, ¿vale? Y Microsoft con los juegos del Game Weeks Gold. Pues en este caso, Nintendo te va a regalar juegos de la Nintendo NES. Repito, de la Nintendo NES. Una consola, ¿vale? Que salió hace 365 millones de años cuando aún se llamaban los juegos por bits, ¿no? Y en este caso la Nintendo NES tenía 8 bits. Pues en este caso, Nintendo te va a regalar esos juegos. Sinceramente, me parece muy lamentable que Nintendo haya querido copiar las políticas que tiene Sony, que son las peores, que perjudican claramente a sus usuarios. Y en vez de seguir las políticas que tiene Microsoft, que es una compañía que ofrece buenos servicios, que ofrece retrocompatibilidad a sus usuarios, pues no. Como a Nintendo también le encanta el dinero, pues ha dicho, vamos a copiarnos de Sony y saquemos un montón de pasta y a nuestros usuarios que les den. Y sinceramente, creo que con estas políticas que ha cogido a Nintendo, que se las ha copiado a Sony, claramente Nintendo, señores, y sus usuarios se van a la mierda. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y compartir. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Si claramente Nintendo os ha copiado de las mierdas y políticas que ofrece Sony. Dejadme en los comentarios que quiero saber lo que opináis. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y compartir. Y como dicen los fanboys de Nintendo y de Sony al TT, 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 eres un hater. Hater, TT, TT, eres un puto hater. Adiós.